El gobierno toma medidas para afrontar la crisis económica agudizada por la drástica caída del precio del petróleo, el alza del indicador riesgo país y el impacto del coronavirus en el comercio mundial. Algunas de las medidas se verán pasar por la Asamblea Nacional en un proyecto de ley que el gobierno aún no termina de preparar. Gaby, ¿qué tal? Hola Pedro, Marisabel, amigos, buenas tardes. Además, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que en 15 días se tendría listo el mecanismo de focalización del subsidio para la gasolina extra. Las expectativas fueron más allá de los hechos. A las 20 horas el presidente Moreno daba cuenta de los anuncios económicos que prometieron más temprano. Y entonces, habló de recortes al presupuesto, 800 millones en bienes y servicios y 600 millones más en bienes de capital. Dijo que se eliminarán la Secretaría de Juventudes y sin precisar cuáles, cuatro agencias de regulación y control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y también la empresa de medios públicos. Pero había más, porque se propondrá que los servidores públicos aporten de manera temporal un porcentaje de su salario y que los propietarios de vehículos avaluados en más de 20 mil dólares hagan una contribución única del 5%. Y sobre ello, el ministro de Economía, Richard Martínez, hizo un par de precisiones. Estamos planteando en el aporte de los trabajadores, de los servidores públicos, un aporte de un año y también en las retenciones, un incremento durante un año. Esto naturalmente tiene que estar sujeto a revisión, Lenin, si es que las condiciones macroeconómicas externas, si es que el precio del petróleo retoma un nivel más estable, obviamente hay que ir flexibilizando las decisiones. Pero los anuncios no se terminaban allí. Se dijo que está bien avanzada la reprogramación de los vencimientos de deuda bilateral y que ya mismo llegan 2 mil millones de dólares en créditos con plazos y tasas adecuadas. Una cosa más, habrá un incremento del 0.75% a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en algunas empresas. Pero, ¿qué pasó con el subsidio a los combustibles con el que todos especulaban? En nuestras estimaciones, ya en los próximos 15 días, ahora que ha entrado el nuevo ministro, tendremos los términos de referencia para la contratación del sistema que va a implementarse en todo el país. Fruto de esta expectativa que se ha generado, nosotros vamos a comunicar el avance concreto y específico respecto de cada uno de los temas, la base de datos, los sistemas informáticos, los plazos que hay que seguir, los cronogramas, los umbrales que hay que respetar. ¿Y estamos hablando únicamente de la gasolina extra o también del diésel? De la gasolina extra, en una primera instancia, Lenin, por el momento no se ha considerado el diésel. Y desmintió que se esté cayendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hay unas cifras que no cuadran y que sobre ellos se está trabajando. Y hasta eso, los 249 millones de dólares del desembolso previsto, siguen en veremos. Gracias.